El teatro es efímero, porque está hecho tanto de la imagen como que le vemos ese día, como de que le da la imagen que recordamos hace 20 años, o el sonido que recordamos hace 20 años. Entonces, en ese sentido, tiene mucho más emotividad de lo que puede tener otro tipo de arte. El Teatro Municipal de Lima es un símbolo arquitectónico de la ciudad, pero también ha sido el escenario histórico de espectáculos internacionales y nacionales que han marcado el rumbo de la cultura peruana. Estamos frente al centenario de uno de los espacios más importantes que ha tenido nuestro país para la interpretación de las artes escénicas y de la música. Hay que recordarlo siempre el lugar predominante que ha tenido en las pasiones de los peruanos. El teatro es un servicio público, es una infraestructura pública y, como todo servicio público, en primer lugar está centrado en la ciudadanía. Pensamos desde la inclusión, es decir, que los diversos ciudadanos y ciudadanas y vecinos y vecinas de la ciudad de Lima sientan en este teatro su casa. La Gerencia de Cultura ha centrado su planificación en los derechos culturales, que es el poder aportar a la construcción de una ciudadanía cultural. ¿Qué significa esto? Significa pensar en el ejercicio de los derechos culturales de los ciudadanos, de su diversidad. Lima es una ciudad diversa y pluricultural, entonces asegurar el acceso a esos derechos culturales supone reconocer también esa diversidad, esas diversas identidades, esas diversas culturas que finalmente se constituyen en esta gran metrópoli. El momento que se creó el Olimpo solamente había dos teatros operantes en Lima, el Politeama y el Teatro Esteodión. Entonces lo que se necesitaba en ese momento era un teatro que recogiera las necesidades que tenía la gente del centro de Lima, de la parte justamente de donde estamos ahora. Entonces se construyó ese teatro, que era un teatro pequeño. El teatro estaba construido a la imagen de los corrales de comedias. Entonces todo esto nos revela un teatro más incluyente. En 1915 Manuel María decide construir en el lugar donde estaba el Teatro Olimpo el Teatro Forero. ¿Por qué Manuel María Forero se involucró en un proyecto tan costoso? ¿Por qué lo hizo? Por romanticismo patriótico, por el nacionalismo. Él vivió la época dura de la posguerra con Chile. Él fue cónsul de Iquique entre 1903 y 1911. El Teatro Forero fue inaugurado en 1920 con una ópera, la más importante, Giuseppe Verde de Aida, y se le programó espectáculos del mismo género durante ese año, incluyendo el reestreno de la ópera Ollanta. En 1921, para el centenario de la independencia, se celebró aquí mismo, en el Teatro Forero, con una ópera española, la de Carmen, paradójicamente. Pasó el tiempo hasta el 1929, la municipalidad compró el Teatro Municipal, lo adquirió. El Teatro Municipal de Lima ha sido un lugar histórico para la ópera. Estamos hablando primero de Alejandro Granda, sin lugar a dudas, el primero que llega a la escala de Milán. Luego está Luis Alba, también está Lucrecia Sarria, que fue una soprano muy conocida en su momento, también exitosa en Estados Unidos. Y podemos incluir a Ernesto Palacio en esta mano de estrellas de la ópera. Y por último, sin lugar a dudas, a Juan Diego Flores, quien reinauguró el Teatro Municipal luego del incendio en el año 2011. Interesante fue esa época porque fue la primera vez que la Municipalidad de Lima hizo un concurso de música folclórica. Entonces, en todos los teatros de Lima, en muchos teatros de Lima, vieron conjuntos de diferentes sitios de música criolla y de música andina que presentaron espectáculos. Se hizo una selección, se presentaron y al final hubo una premiación. Uno de los espectáculos más importantes de la historia del Teatro Municipal de Lima fue la gala de Fiestas Patrias, organizada el 28 de julio de 1938, con la presencia del presidente de la República, Oscar R. Benavides. En esa gala, Rosa Mercedes Ayarsa, la gran compositora, profesora de generaciones de músicos, dirigió una orquesta, fue la primera mujer en hacerlo en el Perú. Y no solamente fue un hito por eso, sino también porque interpretó composiciones criollas. Fue un momento de validación, de oficialización de nuestra cultura criolla. Aquí se realizó el primer espectáculo afroperuano de 1956 de la compañía Pancho Fierro y también espectáculos relevantes como la despedida de Flor Pucarina, ya en 1987. El ballet comenzó a trabajar con figuras singulares, ¿no? Por ejemplo, Ana Pavlova, los grandes bailarines rusos, cuando hubo la Revolución Rusa, comenzaron a salir de Rusia, pero eran solas, ¿no? No se podían hacer grandes bailes como el Lago de los Cisnes, no se podían, ¿no? El ballet tuvo que esperar hasta el año 38, 39, y comenzar a ver una orquesta grande y comenzar a ver ya ballet, ¿no? En el sentido de la compañía, la Asociación de Artistas Aficionados y una futura compañía ballet. Aquí se han presentado, básicamente, todas las grandes compañías nacionales, desde el ballet peruano de Key McKinnon o el mismo, se creó el ballet municipal de Lima, pero también ha estado el ballet del Teatro Colón, el American Ballet, ha estado Tamara Taumanova, que es una de las grandes estrellas mundiales del ballet. En fin, y así podríamos seguir dando nombres. Y Lucy Telge, por supuesto, una de las maestras históricas de este arte aquí, hasta hace recientemente, hasta antes de la pandemia, desde el Palco 9 podía dirigir a sus alumnos. Entonces, este ha sido el gran espacio del ballet. Los habitantes del Teatro Municipal de Lima son nuestros queridos elengos. Aquí encontramos al Ballet Municipal de Lima, a cargo de Lucy Telge, que es una de las compañías más antiguas que habita este teatro. Y tenemos también la Escuela de Canto Contigo Perú, dirigida por Maritza Rodríguez. Es una escuela intergeneracional que busca promover y difundir la música y la canción criolla. Acogemos a la orquesta principal del proyecto Sinfonía por el Perú, de Juan Diego Flores. Y también tenemos el Ballet Folclórico Municipal, dirigido por Teresa Palomino. Y busca difundir la práctica de las danzas y las músicas tradicionales. Cuando yo llegué esta primera vez, llegué cuando ya el teatro se había quemado, literalmente había sucedido el incendio ya. Mi primer recuerdo era que éramos tres personas que trabajábamos y nuestra oficina era esta sala que es el Salón de los Espejos. Es un sitio alucinante para trabajar porque todo estaba quemado, desde la entrada de la platea hasta los camerinos. Lo único que no se quemó fue la parte delantera del teatro. Mi primera impresión del teatro quemado era un teatro en ruina, ¿no? Totalmente en ruina porque todo se quemó. Todo era de un color blanco grisáceo, que lo hacía muy lindo también, por otro lado. Yo trabajé acá la primera vez con el Teatro Municipal de Nace, que el proyecto buscaba la reconstrucción del teatro municipal. La idea era mantener este espacio vivo así fuera quemado. Entonces, en todo ese proceso de implementación, vinieron una serie de espectáculos memorables. Realmente tuvimos a la Orquesta Sinfónica Nacional, con Alberto Isola, el Rey Liar, con el apoyo de la Católica, que hicieron tres montajes. Fue Rey Liar, fue Otelo y Fausto. Y eso le dio mucha vida al Teatro Municipal. Mi segunda experiencia en el Teatro Municipal fue con Fael, que se convirtió en un festival internacional que no tenía la ciudad en ese momento. Y yo llegué a producir los dos primeros. Y también fue muy interesante porque nos conectó con el circuito cultural de los otros países. Y se generó un circuito porque estaba el Teatro Municipal, estaba la AAA, estaba la Casa de Trenús, el Mali. Es un deber del Estado invertir en cultura. Entonces, estamos generando gasto público, pero invirtiendo en la formación y el desarrollo cultural de nuestra ciudadanía. Nosotros vemos el futuro del teatro en la descentralización. Empiece a descentralizarse hacia las otras limas. Que lo que aquí se geste pueda llegar a los parques zonales, a las plazas. Que esa idea de distanciamiento social se transforme en descentralización. La creatividad nos permite repensar nuestra historia, imaginar nuestro futuro, pero al mismo tiempo también reconstruir nuestra memoria. Cada espacio busca su público, cada público busca su espacio, cada productor busca su espacio. El teatro es un arte vivo, en sentido. Por eso es que desaparece también y es efímero. ¿Y dónde queda? En nuestra memoria. ¿Qué se va a acordar la gente? ¿Se acuerda de una melodía? ¿Se acuerda de una función de hace 20, 30 años que era maravillosa? Queda en nuestra mente y en nuestro imaginario. No. Música Música Música